Ese es el origen de la investigación, y no una pelea entre facciones, en el sistema judicial que por supuesto existe, pero que no es lo que debería ser determinante en este caso para guiarse en esta investigación. Vamos a conversar ahora con Melisa Ignacio Castañeda, es vocera del Sindicato de Enfermeras del Ejército. Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo estás Nicolás? Muy buenos días. Un saludo a todo tu público y agradecerte a nombre de mi gremio que nos des un espacio, como tú bien lo dices, la sociedad civil se tiene que hacer cargo. Definitivamente esto ya está trascendiendo. Esto es demasiado. Las amistades, los cargos a confianza, todo esto conlleva a que tengamos una mala relación social, no solamente la política y la sociedad civil, sino todo el Estado. Nosotros hemos anunciado una medida de paralización, un plantón, el día de mañana en el frontis del cuartel general, porque lo que estamos demandando es una incompetencia de gestión del comando. ¿Por qué una incompetencia de gestión? Porque nosotros como personal civil y como sindicatos agremiados realizamos constantes actas de acuerdo, actas, mesas de trabajo en las cuales nos reunimos. Pero sin embargo, al momento de ser ejecutadas son desconocidas por nuestras autoridades. Si son desconocidas por las autoridades, ¿qué otros medios, qué otras medidas nosotros tenemos que tomar? Mira, yo te pasé... O sea, no entiendo. Ustedes tienen reclamos, ¿no es cierto?, salariales sobre condiciones de trabajo, y ustedes negocian esto con autoridades y estas no son reconocidas por... Las desconocen totalmente. O sea, cuando ya llegan a ejecutarse o tienen que ejecutarse, las desconocen. Entonces decimos nosotros, ¿para qué desgastarnos con tanto trabajo? Entonces, ¿de qué negociación colectiva hablamos? Pero están perdiendo tiempo, sí. ¿De qué mesas de trabajo hablamos? Si al momento que... Ahora, ustedes son un sindicato legalmente inscrito, reconocido, acreditado, ¿no es cierto? El sindicato de enfermeras del Ejército es a nivel nacional. También el CISL de la Marina y el de la FAPA. ¿A cuántas enfermeras y enfermeros representan ustedes? Nosotros estamos representando a 704 a nivel nacional. Enfermeras del Ejército. En Fuerzas Armadas, pues es un mayor conglomerado juntando con lo que es FAP y Marina. Y todo este tema que justo te traigo ahora nos ataña a las tres fuerzas, tanto a FAP, Marina y Ejército. Y lo hemos trabajado también en el Ministerio de Defensa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? O sea, hay un problema que ustedes habían negociado una nueva base salarial, una nueva base salarial, y pese a que lo habían negociado y lo habían acordado, no se cumple. Justo te he pasado ahí la resolución ministerial que está atrás, que estamos hablando de 24 millones, 24 millones que se ha desagregado ya y que se ha pasado a las unidades ejecutoras de FAP, Marina y Ejército y hasta el día de hoy no han sido abonadas. Ah, es decir, que cuando se hizo el trato con ustedes, lo cual suponía un aumento del presupuesto, eso se incluyó en el nuevo presupuesto, eso fue asignado como presupuesto, eso está en la caja del Ejército que usted no le paga. Exactamente. O sea, más claro no puede ser. Ahora, ¿por qué desde el 28 que ya tienen el dinero no hacen el depósito? O sea, sí, ya se va a depositar, se están haciendo las planillas, se está haciendo lo siguiente, pero efectivamente no hay el compromiso ni tampoco real. Las boletas han sido emitidas ya el día de hoy. Porque les están debiendo desde cuándo, desde enero. Desde enero. Mira desde enero. Y por eso yo digo, nosotros somos gremios conciliadores porque desde enero estamos esperando. Si bien es cierto, se ha hecho una gestión que ha concluido ya en junio, pues ya concluyó la gestión el 22 de junio, te hago el depósito que corresponde. ¿Por qué tener que hacer mayor demora? ¿Por qué perjudicar al personal? ¿No? Y si estamos en mesa de diálogo, lo principal, que la palabra ya no vale nada, no podemos respetar nuestras palabras, o sea, los acuerdos y la mesa de trabajo no sirven. Lo que nosotros queremos y hacemos un llamado, como tú lo dices, ahora la sociedad civil se tiene que hacer cargo y la sociedad civil lo somos nosotros. Entonces no podemos dejar, pues, que las autoridades se enquisten de esta manera. Si bien es cierto, el comando tiene que administrar y gerenciar, tiene que hacerlo de manera adecuada, Nicolás. No puede gerenciar y administrar a como se le da la gana o como se le ocurre en el momento. Tiene que hacerlo de acuerdo a las normas. Entonces, de acuerdo a las normativas, no hay acá ningún motivo para que me diga, ¿sabes qué? Te voy a seguir debiendo, no te voy a aportar. Ahora, ¿pero qué explicación les dan de por qué no les pagan? O sea, ya fue asignado como presupuesto, ya se hizo la transferencia, ya les debían haber pagado, ¿por qué no les pagan? La respuesta que nos dé el comando en las mesas que ellos mismos desconocen, ya se les va a abonar. O sea, no hay una justificación documentada que diga, por tal motivo no lo puedo hacer. Entonces, como ahorita no hay una respuesta en la cual digan, no tengo un motivo escrito para no depositarte, nosotros estamos reclamando que nos hagan el depósito como acorde, como corresponde. Pero lo que es increíble es que tengan ustedes que venir a los medios de comunicación a demandar algo que tendría que resolverse. Es que, Lucar, en estos momentos ya nosotros no podemos confiar en las autoridades. Todo lo que está viéndose arriba, definitivamente en medios pequeños también se replica. Se reproduce, claro. Se replica. Tal es así que también tengo ahí un punto, que es el concurso jefactural, que es en el tercer punto que estoy reclamando. Nosotros teníamos que haber llevado, mira, el año pasado ha iniciado el sexto concurso jefactural, porque las jefaturas no solamente gestionan y administran salud, se encargan de todo el andar de un hospital. Tengo que colocar personal idóneo. Si el Estado crea las normas y las leyes para colocar el personal idóneo, nosotros como autoridades tenemos que respetarlo, y nosotros acogernos. ¿Y qué ha hecho ahora el Ejército? El comando. No tuvo mejor idea que no dar el concurso. ¿Y cómo se resuelve el nombramiento jefatura? Por cargo de confianza. Entonces, si yo tengo cargo de confianza... Pero eso no debería ser, porque teóricamente... Es decir, acá tenemos un problema general en el Estado, en el aparato del Estado. Es algo que se está multiplicando ya. Es decir, tiene que profesionalizarse la gestión. La meritocracia, ¿para qué vas a estudiar? Postular y prepararte si al final la meritocracia no sirve. Eres mi amiga, mi conocida, mi conocido, te coloco ya. ¿Quieres una jefatura? Listo. No estamos hablando de cualquier cargo, estamos hablando de cargos jefaturales. ¿Nosotros qué pedimos? Acá el sindicato no pide amistad, acá lo que pide es meritocracia. Que por estricto concurso, por meritocracia, se venga a gerenciar y administrar. Estamos hablando de gerenciar y administrar salud, no cualquier cosa. El comando de salud, incluso su nombre dice comando de salud. Nosotros somos la parte vertebral, somos un estado de contingencia. ¿Cómo vamos nosotros a desempeñarnos y desarrollar si estamos con la amistad, el conocido, el amigo, y no cumplimos las normas? Si nosotros mismos permitimos que violen nuestras normas, ¿cómo después vamos a exigir que las cumplan? Bueno, pero están, ahora, están advertidos en lo que tiene que ocurrir. El plantón va a ser mañana, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana en la puerta principal del cuartel general del ejército, pero además ustedes han anunciado una huelga el día, a partir del jueves 26. Claro, porque todos los gremios en conjunto vamos a empezar un seriado de huelgas para que esto se pueda encaminar. Mira, Nicolás, nosotros no podemos permitir, no podemos permitir que dentro del comando, que es una institución militarizada, sucedan estas cosas. Cargos de confianza, lo hemos dicho, no. No estamos dispuestos a cargos jefaturales de confianza, ni tampoco... Ah, y otro punto que tenía este, Nicolás, tenemos personal profesional que por cuestiones administrativas y por deficiencia del comando se le está pagando como personal técnico. Y ahí te lo has juntado, tengo personal profesional, tengo personales, profesionales con títulos, colegiadas, habilitadas, que están registradas en la SUNEDU, pero sin embargo se les hace contratos en las cuales se les contrata como personal de salud, asistente de servicio de salud para pagarle al profesional, para pagarle como técnica. Y eso se supone, lo vamos a corregir y hasta ahora no se corrige. ¿De qué estamos hablando dentro de una institución castrense si no respetamos las normas? Si no estamos haciendo lo correcto. Como sociedad civil nos tenemos que levantar. Y mañana va a ser la primera medida y la primera convocatoria. Yo espero y hago un pedido, Nicolás, a nombre de todas mis colegas y todos los gremios sindicales, que por favor los medios de comunicación nos ayuden. Que nos juntemos, que fusionemos para que estas demandas no queden en nada. Para que estas demandas puedan llevar a un camino correcto y el Estado se encamine. Porque eso es lo que nosotros deseamos, que el Estado se encamine y que no se perjudiquen. Bajo nuestras manos están soldados, técnicos, oficiales y toda su administración de salud. No queremos que eso perjudique, todo lo contrario, queremos calidad, queremos eficiencia, queremos eficacia. Pero ayúdenos y apóyennos por favor con este tema, Nicolás. Ha estado con nosotros Belis Ignacio Castañeda, vocera del Sindicato de Enfermeras del Ejército. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá que este mensaje ayude a que se arreglen las cosas, señor. Muchas gracias. Gracias. Una vez más. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, como todos los días, en Exitosa, la Radio del Perú. Muy buenas tardes. Exitosa, la Radio del Perú.